Este domingo en Umbrales, conoceremos de qué manera la transformación digital está impactando en la gestión del dinero y cómo se genera confianza bajo estos nuevos instrumentos digitales. El salto del banco real de colas y agencias a los nuevos entornos financieros está vinculado con el desarrollo de instrumentos que están siendo generados por startups a lo largo de todo el sistema financiero. Umbrales, ciencia y tecnología. Este domingo a las 11 de la mañana, TV Perú. Somos todos.